Muy buenas tardes, señor Presidente en ejercicio, compañeros y compañeras, señores de la prensa, costarricenses y principalmente mujeres de toda Costa Rica. En vista de que el pasado jueves no pudimos hacer uso de la palabra en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, les quiero aprovechar este espacio político para conmemorar a tantas mujeres, algunas que ya no están entre nosotros, pero que de una manera silenciosa y anónima dieron invaluables aportes a la construcción de este país. Estas mujeres fueron hijas, hermanas, esposas, compañeras, abuelas, labraron la tierra, recolectaron café, trabajaron por largas jornadas en empacadoras de banano, fueron nuestras maestras, forjaron familias, educaron hijos e hijas, trabajaron en y por sus comunidades. Sus retratos no cuelgan en las paredes de elegantes salones, no hay reconocimientos oficiales para ellas. A la mayoría nadie les dio a conocer un tratado de derechos humanos, pero a través de sus historias de vida fueron enseñando a las siguientes generaciones de mujeres que había algo más allá que los quehaceres domésticos. Gracias a sus luchas, nacimos y crecimos teniendo el voto femenino incorporado en nuestra Constitución política, así como a otros derechos, a la salud, al trabajo, a la educación, a la no discriminación y a vivir sin violencia. Condiciones que nos permiten mejorar nuestra calidad de vida a una mayoría, no a todas. Cada 8 de marzo nos invita a reflexionar sobre nuestra realidad presente y el camino que aún nos falta por recorrer. Entre los grandes pendientes, encabeza la lista la igualdad real. En pleno siglo XXI, muchas mujeres carecen de información sobre sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Desconocen que la educación, la salud sexual y reproductiva, el trabajo asalariado, el descanso, contar con la corresponsabilidad de su compañero en la crianza y educación de la familia son parte de sus derechos. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en medio de la diversidad que conformamos las mujeres, adultas mayores, jóvenes, adolescentes y niñas, afrocaribeñas, indígenas, con discapacidad, con preferencias sexuales diferentes, con estudios o sin ellos, de áreas rurales y urbanas, de la gran área metropolitana, de áreas costeras y fronterizas. Les invito a trabajar desde nuestras curules para que la igualdad de derechos entre hombres y mujeres se haga efectiva. Para eliminar todas las formas de violencia y discriminación, para equiparar oportunidades y para reducir las grandes brechas. Aprovechemos la siguiente legislatura para incorporar en la agenda legislativa proyectos tendientes a mejorar las condiciones de vida de las mujeres de todas las mujeres de todas las edades, para incorporar nuestra perspectiva como mujeres en todos los proyectos que emprendamos. Piensen en sus madres, esposas, compañeras, hijas, nietas. Tenemos que seguir construyendo una sociedad más justa, equitativa, solidaria, inclusiva y con menos violencia. Esta será nuestra mejor y mayor herencia para las presentes y futuras generaciones. Aprovecho para recordarles que el día de mañana estaremos realizando, a partir de las 5.30, un foro sobre economía feminista. Precisamente para colocar sobre la mesa de discusión algunas variables de la feminización de la pobreza, como el desempleo, la precarización laboral, la falta de acceso a la justicia, principalmente en asuntos de pensiones alimentarias y violencia intrafamiliar. El acceso o la falta de acceso a recursos materiales y financieros, a la participación política y al ejercicio de la autonomía personal. Compañeros y compañeras, la lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres debe continuar. Los derechos se cumplen, se ejercen, se respetan, se promueven y se desarrollan por medio de los servicios del Estado. Una mujer en pobreza no podrá ejercer su derecho al trabajo si antes no hemos facilitado la generación de otras condiciones, como la educación, la corresponsabilidad familiar, la salud, la alimentación adecuada, el transporte y, si tiene hijos, la red de cuido. No podemos abordar los derechos de manera aislada. Tenemos que hacerlo de manera integral, articulada, coordinada, para que sea efectiva y pueda mejorar sus condiciones de vida para ella y su familia. Somos las instituciones y los poderes de la República las llamadas a emprender la coordinación y articulación de esfuerzos y competencias para hacer efectivos estos derechos por medio de la creación de esfuerzos por medio de la creación de normas, de la armonización de normas, de políticas, de planes y servicios. Ojalá, compañeros y compañeras, podamos entender y emprender en forma conjunta esta lucha que hoy continúa. Buenas tardes.